Acleo ...haciendo un pequeño entrenamiento con ella... ...que se trata de separar los residuos, en este caso del plástico". Aprovechamos porque a la gente le gusta mucho los llanes marinos... ...y así el mensaje le llega a todo el mundo. Sí, lo hacemos en cada show y lo que intentamos es demostrar a la gente... ...que tenemos que cuidar nuestro planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!